¿Qué pasa gente? Aquí Chalecin46, estamos a martes de Fortnite y vamos con misiones de la semana 1, abre cofres raros o cajas fuertes, os voy a poner la ubicación 100% donde vais a encontrar siempre un cofre raro o la caja fuerte, si queréis lo repetís 5 veces y si no vais alternando vamos con el vídeo. Bueno gente pues nos vamos a venir aquí, a esta casa concretamente, os podéis guiar por Viña Viñero y como he dicho antes, 100% vais a ver cómo encontramos caja fuerte, si sois muy paquetes o no queréis ver el vídeo entero, os tiráis aquí, caéis aquí 5 veces, que es lo que hay que hacer, un total de 5, para que veáis que no es fake, os vamos a comprobar, aquí vais a encontrar caja fuerte, 100%, pues aprovechad a dejar vuestro like y suscribiros, supongo que habréis usado este código en pantalla para comprarte el pase de batalla, si no vas a tener una fucking mierda de temporada, ya te lo digo desde ahora, nos templamos gente, ya tenemos nuestra sombrilla, el primer día me la saqué la verdad, y venimos por aquí, bajamos por aquí, abrimos por aquí, y esta vez no sale 546, ahora os pongo la ubicación de un cofre, este no es gente, a contar el desafío, ahora nos vamos a venir aquí, concretamente aquí, os podéis guiar por mansión majestuosa, vamos a conseguir lo que se viene llamando cofre raro, para que los entendamos, los cofres azules, que son las diferencias, aquí 100% también asegurado, todas las partidas, vais a tener un cofre, os pongo unas cuantas ubicaciones, porque supongo que igual que yo, todo el mundo, es el momento de las misiones, y están viniendo como borregos, los cofres, no puede matar a ese tipo, aquí tendremos cofre raro, y de paso nos hemos pillado lo de Zeus, bueno gente, y por último, nos vamos a venir, aquí, al lado de embarcadero empinado, el que tengo aquí colgado, a estas casitas, aquí vamos a tener otra caja fuerte, garantizada, cien por cien, así que simplemente, con ir a estos tres sitios, que os he dicho, ya tenéis el desafío completado, aquí la tenéis, se repite un poquito, y ya tendréis, con tres ubicaciones, está bien, no gente, nos vemos en la siguiente.